Buenas, soy Doom. Bueno, en este vamos a hablar, en este vídeo de Star Wars, porque ha salido por fin, por fin, el día del estreno de Mandalorian, temporada 2. Nos dijeron primero, bueno, que iba a ser, pese a los retrasos, que no se iba a retrasar, que iba a ser seguramente después del verano, luego concretaron en octubre, que iba a ser en octubre, en Disney+, obviamente, y ahora ya han dado la fecha definitiva, que es el 30 de octubre. Obviamente es octubre, casi ya noviembre, pero bueno, casi más o menos, bueno, la otra se estrenó un poco después, pero bueno, más o menos un año es lo lógico, o sea, entre series, entre temporada y temporada, pues lo lógico es un año, y más con todo lo que ha pasado del COVID. Pero bueno, lo estamos deseando sobre todo por todos los rumores, sobre todo durante el confinamiento, los que os gusta Star Wars, que ha salido de Mandalorian. Yo creo, creo, sinceramente, quizás es un poco el hype y el querer, pero quizás, yo creo que la mayoría son verdad, hasta un punto, obviamente. Van a salir personajes, porque creo que esta serie, además, yo creo que tiene la facultad esa de ser una serie, con una buena temática, que toca ciertos temas que vienen muy bien, como el tema de los mandalorianos, para que salgan tanto Bo-Katan, como Satin, de Satin a Soka, por el tema de Baby Yoda, Boba Fett, por el tema de los mandalorianos, aunque realmente no son mandalorianos, pero bueno, por la cosa esta. Y al ser también, en esa época, pues pueden salir, porque muchos personajes, pues obviamente, después del episodio 6, no sabemos nada de ellos, así que, ¿por qué no sacarles? ¿Por qué no usarles? Ya que no los han usado en las películas, tristemente. Y a mí, bueno, me parece que, bueno, yo lo que más estoy esperando, obviamente, me imagino, como la mayoría de los que os gusta, es el tráiler. La verdad es que es un poco extraño, claro, no hay la Star Wars Celebration, que se retrasó, y es raro, es raro, que queden dos meses, pero bueno, quizás, yo lo que he pensado es que en vez de sacar lo típico que vas sacando, como de antes, varios trailers, poco a poco, con información, lo que van a sacar es un trailer potente, o sea, con prácticamente todas las novedades y tal, y un poco ya como prólogo, ya quizás, por poner un ejemplo, pues a mitad de este mes o así, o a principios de octubre quizás, ya, digamos, para que la gente ya sea, no muy lejos tampoco del estreno, pues para que la gente tal, pero tampoco, o sea, muy, tampoco muy cerca, pero tampoco muy lejos para que la gente supiera ya que todos los rumores es verdad, porque eso es lo que mueve realmente, o sea, lo que mueven redes y todo eso, o sea, es eso, por ejemplo, imagínate que ya lo hubieran confirmado los rumores, pues ya la gente igual baja un poco, pero ahora, claro, está siempre, y esto será, y esto será, y esto será, entonces, yo creo que van a sacar un trailer bastante cercano a la fecha de estreno de la serie, y ya un poco como prólogo y como para decir, mira, sí, va a salir todo, esto, 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 esto y esto, para confirmarlo todo, así que bueno, ya sabéis, suscribiros al canal para apoyarme, en Twitch voy poniendo todos los vídeos diarios de YouTube, todos los directos de Twitch, así que ahí podéis informaros, voy hablando de todas las noticias diarias, de cine y series, y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.